Este es un mapa cartográfico de Europa que se dibujó en Jerusalén, que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Es uno de los más hermosos documentos de cómo era el mundo en 1235. En 1235, como ven aquí, existía una cosa que se llamaba la marca hispánica. La fija Carlomagno, el emperador Carlomagno. Sí, porque resulta que nos invadieron los árabes, los moros, nos invadieron. Y algunos locos, con sus azagallas y sus lanzas y sus caballos y sus espadas, pues tuvieron que empezar a resistir desde Asturias. Y en 1235 iban por aquí, en eso que se llamó la reconquista y que nos tomó ocho siglos acabar de deshacernos de esa invasión. ¿Qué era Cataluña entonces? Absolutamente nada. Como ven, hay una línea aquí que más o menos encaja en Tarragona y Lérida y esto era el Reino de Aragón. Pero lo otro eran unos condados y unos territorios que estaban dentro de la marca hispánica y, por lo tanto, dentro de los dominios de Luis de Francia. Aquí mandaba Jaime I, el conquistador, y aquí mandaba Luis, luego San Luis de Francia. Los herederos de Carlomagno, San Luis de Francia, llamaron al rey de Aragón, Jaime I, el conquistador. Le llamaron, creo que fue, pues no recuerdo si fue, ahora mismo no sé si era Lyon, creo que sí. Le llamaron a Lyon a unas nuevas capitulaciones. Y me dijeron, oye, como esto de la marca hispánica, parece que lo vais ganando, que con vuestro esfuerzo, especialmente el tuyo, Jaime I, que has tomado Mallorca, que has tomado Valencia, acababa de liberar Burriana, 1.233. Es que antes estudiaba historia en el bachillerato, yo no soy un vicioso de esto, pero eso es así. Bien, en ese momento dijeron, pues mira, sabes que, Jaime I, esto lo controlas tú, pasa a ser reino de Aragón, corona de Aragón, y a partir de entonces lo amistras. Luego ya saben lo que pasó, pero aquí no me encuentran en el mapa Cataluña. O sea, ese desideratum de los independentistas, de que vamos a recuperar nuestro país en plenitud, pues, como ven, no resiste la comparación con la historia independiente. Este es el mapa de Europa de 1235, dibujado en Jerusalén, está, para los que lo quieran ver físicamente, en la Biblioteca Nacional de París. Pues, hasta aquí nuestra primera molienda de esta noche. Victoria, por favor, cierra el cubómetro que preguntabas antes. Vamos a ver qué es lo que opinan ustedes a través de sus llamadas. Les preguntábamos qué pensaban que iba a hacer Artur Mas tras su reunión con Rajoy. Y la mayoría de ustedes creen, el 61% cree que va a convocar elecciones anticipadas, antes de noviembre, y el 39% opina que va a impulsar un referéndum.